El Ayuntamiento de Santander, a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo, ha abierto el plazo de inscripción para el sorteo de 120 viviendas de promoción municipal que se van a construir en la calle Foramontanos, en San Román de la Llanilla. Las personas interesadas en obtener un piso de esta nueva promoción, que se sorteará y comenzará a construir a finales de año, tienen que inscribirse en el registro del Ayuntamiento hasta el próximo 31 de octubre. Los requisitos para poder acceder a estas viviendas son los siguientes. Estar empadronado en Santander desde al menos el 1 de noviembre de 2017, no exceder los ingresos familiares de 4,5 veces el IPREM y que la vivienda se destine a domicilio habitual o permanente. Aunque se trata de un solar en el que se podría construir vivienda libre, el Ayuntamiento va a promover mayoritariamente vivienda de protección oficial. Concretamente, 96 viviendas han sido calificadas como de VPO, mientras que las 24 restantes serán viviendas libres. En cuanto al tipo de vivienda, 100 serán de régimen de alquiler con opción a compra y las 20 restantes serán viviendas libres, todas ellas en venta. Asimismo, habrá 6 destinadas a personas con movilidad reducida, cumpliendo así con el 5% que el Ayuntamiento de Santander decidió establecer hace ya muchos años, por encima del 3% obligatorio. Las 100 viviendas en alquiler con opción a compra se reparten del siguiente modo, 63 de 3 dormitorios, 34 de 2 dormitorios y 3 de 1 dormitorio. Por su parte, las 20 viviendas en venta se distribuyen como sigue, 16 de 3 dormitorios y 4 de 2 dormitorios. La SVS, creada en 2006, es la encargada de promover y gestionar toda la vivienda asequible que el Ayuntamiento desarrolla en la ciudad. En estos 12 años de funcionamiento se han entregado 1.018 viviendas de protección oficial en el municipio, repartidas en 12 promociones ubicadas en el 1 de mayo, Peña Castillo Sur, La Albericia y General Dávila.